Deseé hacerte feliz, pues desde siempre yo te elegí Para estar junto a mí, por siempre junto a mí Hoy te llevaré lejos hasta el desierto Y te hablaré al corazón Y en el silencio pondré en ti el sello de mi amor Y nadie más por apartarte de mí Mi amor es fuerte, es invencible Conmigo ven hasta la cima Y te daré al beber del mismo cáliz Y nadie más por apartarte de mí Mi amor es fuerte, es invencible Conmigo ven hasta la cima Y te daré a beber del mismo cáliz Y así te quiero a mi lado Porque el corazón tú me has robado Y así el signo más grande de tu amor Y de mi amor, y de mi amor será la cruz Conmigo ven tanto desesperado Conmigo ven el fuego de mi amor Hoy quiere consumirte conmigo ven Conmigo ven, conmigo ven Porque el corazón duro de mi amor ¡Sólo un camino! ¡Adiós! ¡Gracias! Júanto un camino! ¡Sólo un camino! ¡Sólo un camino! ¡Gracias!